¡Gracias! 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 ¡Venézcala! 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 ¡Alto es el Señor! ¡Y alba te alabes, mi Dios santo, aleluya! ¡Poderoso es el Señor, aleluya! ¡Y alba te bendice, Rey de gloria! ¡Poderoso es el Señor! ¡Denle otro aplauso a los tres grandes! ¡Bendito sea el Dios eterno! ¡Mi alma te alaba, mi alma te bendice! Las personas que proceden por este lugar, ¡Bendito sea el Dios eterno! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Venézcala! ¡Gloria a Dios! ¡Venézcala! ¡Venézcala!